Conoce los usos de W50 Fusión en el taller. Afloja partes de metal oxidadas, congeladas o atascadas como tuercas, birlos y tornillos. Aplique W50 Fusión. Deje penetrar por 20 segundos y listo. Limpia y lubrica valeros y partes móviles. Lubrica mecanismos de rampas hidráulicas, mejorando su operación y evitando que se atoren las partes móviles. Limpia y protege contra la corrosión los postes de la batería sin dañar los componentes eléctricos. W50 Fusión. Es una bardalidad.